Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre mí, mis manos me levantaré, y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. Tocaré por aquí, es tan fuerte y sobre todo me levantaré. ¡Gracias! Te damos gracias Señor que cuando abrimos nuestro corazón, cuando te decimos papá, cuando te decimos mamá, tú siempre estás ahí, tú siempre estás ahí con tus manos abiertas para aceptarnos tal y como somos. Cuando todo el mundo nos rechazas Señor, tú estás ahí, estás ahí para levantarnos cuando estamos caídos, estás ahí para sanar nuestras heridas, nuestras heridas de nuestra alma, de nuestro corazón. Señor, estás ahí para que nos apoyemos en ti, cuando nosotros ya no tenemos la fuerza para caminar, tú estás ahí para levantarnos, para sostenernos, para darnos el impulso hacia adelante. Señor, bendiga el resto de tu servicio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.